En ropa interior y luciendo músculos en un escenario futurista. Así es como el astro portugués Cristiano Ronaldo promociona un aparato de musculación en Japón. El artefacto se llama Sixpad y ha sido diseñado por una compañía nipona para ejercitar abdominales, muslos y brazos con un sistema de estímulos eléctricos. Cualidades de un producto que el astro portugués no duda en recomendar. No es la primera vez que el ganador del Balón de Oro participa en una campaña en la que exhibe su cuerpo, y tampoco la primera vez que lo hace en Japón. El año pasado Cristiano Ronaldo promocionó un curioso aparato que ayuda a ejercitar la musculatura facial y antes lo hizo con productos tan variados como champú o pollo frito.